Hola, soy Julio de Motocarrido y hoy voy a enseñaros a conectar vuestro intercomunicador Cardo a la pantalla de la BMW. En primer lugar, encendemos la motocicleta y encendemos el intercomunicador. Una vez que el intercomunicador está en modo de espera, pulsamos el botón de menú de la motocicleta y nos vamos a la pestaña de ajustes. Como podéis ver, tiene teléfono, medios, navegación... Nos desplazamos a ajustes. Bajamos a conexiones y casco conductor. Como podéis ver, no tiene ninguno. Conectar nuevo casco. Activamos la búsqueda y a la vez pulsamos la búsqueda de teléfono del intercomunicador. Como veis, ya aparece en la pantalla. Seleccionáis ese intercomunicador y ya estaría conectado. Si veis, ya tiene visible la opción de teléfono y medios. ¡Gracias! Gracias.